Por tu buen soy, nosotros seguimos, y hola Y aquí está Agüita para el escenario Chamarriquitos Madre si me recuerda como la herida Sin embargo el ingreso se fue para se emprender Anoche fue mi algo, y el día fue mi adivinado Mis ojos se lagrimen porque no fue Chena, decide, el hoyo Madrecita Chena Chena y los ojos ¿Te acuerdas como la herida o no? Chena y los ojos Eso Así se vas a coger Coco Matos Coco Matos ¿Cabe esto? Soy yo de madre que diría que aún muenten mis penas Pásame la guitarra que quiero cantar Sirví la copa de vino que no hubo mi sentimiento Venga del alma Venga del alma hoy a recordar Nunca volvió No, 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 no Nunca volvió No, 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 no Nunca volvió No, 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 no Eso ¿Dónde están los solteros? Y que viva la solteros Y que viva la soltería Entonces la mitad No, 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 no руг такой Но, no, 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 no Sigue la copa de vino que tú M meas de dolor Ven arañador Lame del alma hoy al recordar Nunca volvió No, 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 no Nunca volvió No, 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 no Nunca volvió Feliz cumpleaños de Che Martitos La gente del Pino Con cariño La gente de los ojos La gente del Pino Buena cabezón Que me caíste La gente de los baratos La gente del Pino Calidad musical Señores, el día de hoy